Al tu escúchame, no sigas caminando más Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí Tienes que saber que un día yo acepté al Señor Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él Qué alegría es ser un testigo, testigo de Dios Es sentirle por fe en el corazón Y aunque todos me digan que eso no es verdad Yo lo siento, lo siento en mi vida Aún más, mucho más Hola teleamigo, la Eucaristía de hoy miércoles 11 de octubre Por el eterno descanso de Blanca Inés Merchan de Perdomo Fernandina Giraldo Pedro Jesús Jiménez Leal Natanael Machado Teresa Salazar Ana Rosa Becerra de Telles Lisandro Telles Rubiano Lilia de Navarro Marta Bernal Lontoño Jorge Arcadio Villaveses Luis Eduardo y Ricardo Guinea Real Luz Marina y Gladys Herrera Mesa José María y Fernando Hernández Izquierdo En acción de gracias por el cumpleaños de Monseñor Manuel Salazar Obispo de Tilarán, Costa Rica Por el cumpleaños de Gloria Montañez Yolanda Granado Segura Juan Camilo Giraldo Giraldo Acción de gracias por los favores recibidos a la Santísima Trinidad y a la Virgen María Acción de gracias por un buen hijo y hermano a John Ospina Gómez Por el cumpleaños del padre Giovanni Navarro en Chicago Por la salud y bienestar de Carol Toro Gutiérrez Oscar Mauricio Palacio Liliana Marín Arón Yariel Montaña Luis Guillermo Patada Beatriz Gelbes Villamizar Mario Arango Hernández Gladys de González e hijos Por la protección de la familia Palacio Marín Cabrera Sansón Narváez Nova y Nova Vaquero Por el nuevo trabajo de Lisette Adriana Yaya Garzón Prosperidad y matrimonio de las familias Mora Jaimes Vargas Guinea Parra Vargas y Muñoz Vargas Por la salud y bienestar de Jamie Ramírez Monseñor Julio Botía El diácono Rodolfo Huacaneme Virginia Muñoz Celia Gómez Todas sus necesidades e intenciones En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracia, misericordia y paz De parte de Dios nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo el Señor Este con todos ustedes Humildemente reconozcamos que somos pecadores Y que necesitamos de la gracia de Dios Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad de mi Señor Ten piedad, ten piedad Ten piedad de mi Señor Ten piedad de mí Oremos Oh Dios Que en tu providencia admirable Dispusiste que el reino de Cristo Se extendiera por toda la tierra Y que toda la humanidad Fuera partícipe de la redención Haz que tu iglesia sea Sacramento universal de salvación Y que se manifiesten A todos los hombres El Salvador de los pueblos Y la esperanza de las naciones Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios Por los siglos de los siglos De la profecía de Jonás Jonás sintió un disgusto enorme y estaba irritado Oró al Señor en estos términos Señor ¿No es esto lo que me temía yo en mi tierra? Por eso me adelanté a oír a Tarsis Porque sé que eres compasivo y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad Que te arrepientes de las amenazas Ahora, Señor, quítame la vida Más vale morir que vivir Respondió el Señor ¿Y tienes tú derecho a irritarte? Jonás había salido de la ciudad Y estaba sentado al oriente Allí se había hecho una choza Y se sentaba a la sombra Esperando el destino de la ciudad Entonces hizo crecer el Señor un ricino Alzándose por encima de Jonás Para darle sombra Y resguardarle del ardor del sol Jonás se alegró mucho de aquel ricino Pero el Señor envió un gusano Cuando el sol salía al día siguiente El cual dañó al ricino que se secó Y cuando el sol apretaba Envió al Señor un viento solano bochornoso El sol hería la cabeza de Jonás Haciéndole desfallecer Deseó Jonás morir Y dijo Más me vale morir que vivir Respondió el Señor a Jonás ¿Crees que tienes derecho a irritarte por el ricino? Contestó él Con razón siento un disgusto mortal Respondió el Señor Tú te lamentas por el ricino Que no cultivaste con tu trabajo Y que brota una noche y perece la otra Y yo No voy a sentir la suerte de Nínive La gran ciudad Que habitan más de 120.000 hombres Que no distingue la derecha de la izquierda Y gran cantidad de ganado Palabra de Dios Te alabamos Señor Tú Señor eres lento a la cólera Y rico en piedad Tú eres mi Dios Piedad de mi Señor Que a ti te estoy llamando todo el día Alegra el alma de tu siervo Pues levanto mi alma hacia ti Tú Señor eres lento en la cólera Y rico en piedad Porque tú Señor eres bueno y clemente Rico en misericordia con los que te invocan Señor Escucha mi oración Atiende a la voz de mi súplica Tú Señor eres lento a la cólera Y rico en piedad Todos los pueblos vendrán a postrarse En tu presencia Señor Bendecirán tu nombre Grande eres tú Y haces maravillas Tú eres el único Dios Tu Señor eres lento a la cólera Y rico en piedad Aleluya al Señor Aleluya Aleluya al Señor Aleluya Oh Señor Que los pueblos te celebre Que los pueblos te aclamen Todos juntos El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Una vez estaba Jesús orando en cierto lugar Cuando terminó Uno de sus discípulos le dijo Señor Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos Él les dijo Cuando oréis decid Padre Santificado sea tu nombre Venga tu reino Danos cada día nuestro pan del mañana Perdónanos nuestros pecados Porque también nosotros perdonamos A todo el que nos debe algo Y no nos dejes caer en la tentación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy la iglesia nos recuerda A San Juan XXIII Juan XXIII Ángelo Roncalli Nació en 1881 Fue Sacerdote Obispo Nuncio apostólico Y le correspondió El Medio Oriente Y allí salvó A muchos niños Judíos Con todo este tema De la Segunda Guerra Mundial De la Primera Guerra Mundial Juan XXIII Es Nombrado Cardenal Y luego pues fue Elegido Papa La lesión de Juan XXIII Fue en un momento difícil De la historia Porque el mundo estaba En un proceso de evolución Tan rápido Acelerado Y tantos cambios Después de la Segunda Guerra Mundial Que Pareciera que los cardenales No encontraran como Qué obispo O qué cardenal Pudiera ser Papa Y encontraron Uno viejito Parece que Se hubieran dicho Este se muere rápido Y entonces Tenemos tiempo Para pensar Qué otro Cardenal Pudiera ser Papa Bueno Eligieron a Ángelo Roncalli Patriarca de Venecia Y Entre las primeras acciones Que tuvo Fue la de convocar Un concilio Nadie se esperaba eso Convocar un concilio En un momento En que no había Ninguna herejía Que amenazara A la iglesia Todos los anteriores Concilios Habían sido Después de O en tiempos De una herejía Herejía es una verdad A medias O una O algo que Puede hacer daño A la moral O a la iglesia Pero Juan XXIII Convoca Juan XXIII Era historiador De la iglesia Y conocía mucho Todo el desarrollo De la misma Y por qué Se podía hacer Un concilio Convoca entonces En 1962 El concilio Vaticano II ¿Qué tiene que ver El concilio Vaticano II Con nuestro tiempo? La evolución De la iglesia La actualización El mundo Iba muy acelerado Y la iglesia Estaba detrás De espacio Pero Pero El concilio Vaticano II Hizo una Renovación Total De la iglesia Pero Juan XXIII Se murió Al año siguiente Entonces Quedó En suspenso Porque Tendría que ser Que el siguiente Papa Convocara Nuevamente El concilio Y eligieron A Pablo VI Pablo VI Convoca nuevamente El concilio Y dura Cinco años En esos Cinco años Concesiones De tres meses En Roma Pues Más o menos Dos mil Quinientos Obispos De todo el mundo Reflexionaron Partiendo De una Pregunta Que Juan XXIII Se hizo Iglesia ¿Qué dices De ti misma? Como quien dice ¿Quién soy yo? Y entonces Empieza la reflexión Sobre la iglesia Hay cuatro Constituciones Constitución Sobre la iglesia Sobre la divina Revelación Sobre la liturgia Y la relación Con el mundo Cuatro Constituciones Las cuatro Constituciones Son fundamento De lo que somos Hoy La iglesia Por ejemplo Un detalle Se pensaba Que la iglesia Eran los sacerdotes Los obispos Las monjas Y los papas Y el concilio Dice La iglesia Es el pueblo De Dios La iglesia Es la comunidad De creyentes Un cambio Pero radical Y ese cambio Hace que se entienda Que los laicos Son iglesia Juan Pablo II Alcanza a decir En la encíclica Cristi Fidelis Laisi Los laicos Son la iglesia Entonces Pasamos De un clericalismo A una visión Más universal De la iglesia ¿Por qué ofrezco Esta eucalistía Por la iglesia Universal? Porque está reunida En sínodo Y entonces Durante este mes Están reunidos Obispos Sacerdotes Religiosas Laicos Y laicas Reflexionando Sobre la Sinodaleidad Lo que significa Caminar juntos Entonces Una consecuencia Del ser iglesia Es caminar juntos Pidamos entonces Por esta intención Amén Te doy lo más fresco Del fruto de mis labios Te doy lo más fresco Lo que hay en mi corazón Todos mis sueños Habitan en ti Toda mi vida La ofrezco Todos mis sueños Habitan en ti Toda mi vida La ofrezco A ti Señor Todos mis sueños Habitan en ti Toda mi vida La ofrezco A ti Jesús Orad hermanos Para que nuestro sacrificio Unido al sacrificio De Cristo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Mira Dios Misericordioso La ofrenda Del pueblo Consagrado A ti Y concede Por la eficacia De este sacramento Que la multitud De los que creen En ti Sea siempre Linajes Elegido Sacerdote Sacerdocio real Que es tu palabra Que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido en María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor En cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Él extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Cantando Santo, santo, santo Santo, santo El Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Oh sana, oh sana Oh sana Los ángeles Cantan Oh sana Oh sana Oh sana Cantemos a Dios Bendito es Cristo Que viene En el nombre del Señor Oh sana Oh sana Oh sana Los ángeles Cantan Oh sana Oh sana Oh sana Cantemos a Dios Santo, eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu Espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracia Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cálice Dándote gracia De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cálice De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cálice De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro obispo Luis José Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así como Haría la Virgen Madre de Dios Los apóstoles San José San Juan 23 Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Enseñados Por Jesucristo Pidamos que el reino De Dios Venga a nosotros Y a todos los hombres Digamos entonces Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Un saludo de paz Para todos O cordero de Dios Que quitas el pecado O cordero de Dios Que quitas el pecado De tu pueblo Ten piedad De tu pueblo Ten piedad Y danos la paz Que libera al hombre Y danos la paz Que el mundo nos da Y danos la paz Que libera al hombre Y danos la paz Que el mundo nos da Este es Jesucristo El Cordero de Dios El único que quita El pecado del mundo Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Usted y ved Que bueno es el Señor Dichoso Quien se acoge A él Quiero alabarte sin parar Todos los días Que tu presencia Que tu presencia sea el anhelo De mi vida Yo quiero hacer tu voluntad Señor yo te quiero agradar Y quiero darte Siempre el primer lugar Y quiero darte siempre el primer lugar Si tu eres el Rey El Rey El Rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tu eres el Rey Comunión espiritual Jesús mío Jesús mío Creo que estás presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno a ti No permitas que jamás Me separe de ti Amén Un saludo a Monseñor Manuel Salazar Quien estuvo este fin de semana Compartiendo con nosotros En la capilla Y en el Seminario de Cristo Sacerdote de la Ceja Y hoy regresa a Costa Rica Que el Señor bendiga Su apostolado Su misión Allí en esta diócesis Fronteriza con Nicaragua Hay peregrinación a Medjugorje Invítatele amiga La información Y los teléfonos Los encuentran En nuestra programación Oremos Oh Dios Que con tus sacramentos Alimentas y fortaleces Sin cesar a la Iglesia Conceda a quienes has renovado En la Mesa Celestial Que siguiendo tus enseñanzas Acerca de la Caridad Seamos en la sociedad humana Fermento de vida Instrumento de salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Esté con ustedes Por tu Espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Podemos ir en paz Camino a la ciudad Un buen indio Una mañana Cuando al templo Iba a rezar Pasar por despellar Se le iluminó la cara Y allí se puso a rezar Cuando Juan Diego Contó Lo que había pasado Y falta de devoción Hasta el Obispo dudó Que un niño se ha parrado Fiese a la Madre de Dios Al ser de día Ave María Una mañana Guarupana Descendiendo de los cielos Se le apareció a Juan Diego Nuestra vida Mexicana Al ser de día Ave María Una mañana Guarupana Gregas Música Gracias por ver el video.